Mira, el aguacate es una fruta, es potasio Potasio ¿Cómo? Potasio Toma la cosa Toma la cosa Toma la cosa Toma la cosa ¿Cómo surge el color del aguacate? Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? Blanco, amarillo, blanco, blanco, amarillo Blanco, amarillo, blanco, blanco, amarillo ¿Es potasio? Potasio ¿Qué? Potasio Potasio, el aguacate es potasio Potasio ¿Cómo? Potasio ¿Dónde está? Cuando te veo con eso, con la ley que me dejó ¿Qué me gustan? ¿Cómo? Toma la cosa Toma la cosa Toma la cosa ¿Cómo? Toma la cosa Toma la cosa Toma la cosa ¿Cómo surge el color del aguacate? Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? Blanco, amarillo, blanco, blanco, amarillo, blanco, amarillo, blanco, amarillo, blanco, blanco, amarillo Potasio Potasio ¿Qué? Potasio Potasio Potasio, el aguacate es potasio Potas-tac-tac-tac-tac Gracias por ver el video.